Con nosotros, Juan Manuel López. ¡López! ¿De qué jugás? De cinco. De cinco. ¿En dónde jugás? Juego con mis amigos en un club que armamos nosotros que se llama El Rejunte. ¿Pero vos a qué te dedicas? Soy personal trainer. Ah, personal trainer preparado, listo. El tipo que apoya la pelota. Mirá cómo pisa el punto. Pisa el punto del penal. Personal trainer acostumbrado. Convivir con Conitos. Preparado. Listo. El personal es derecho. Se abre para pegarle. Buscando lo mayor, los 200.000. Va a sonar el silbato y ese es su momento. ¡Gol! 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 A ver, a ver. Mirá, 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 mirá. Señoras, señores, centro y San Perón. Picó y abajo. Mirá lo que es este pelarazo. El primero. El primero. Pero fíjate cuando le pega a él, fíjate cuando se para, se para, Juan Manuel López, mirálo. Mirá, pará, pará ahí, pará ahí, pará ahí, pará ahí. Fíjate, le va a entrar a la pelota. Creo que Migliore la espera en su izquierda, da un pequeño paso y cuando quiere volverse a estar de por la potencia y la dirección. Sí, sí. Fíjate, le va a entrar a la pelota.